El DKV Juventud consiguió su quinta victoria de la temporada ante un grupo vegar que le complicó mucho el partido. El encuentro comenzaba con el DKV agresivo, tanto en defensa como en ataque. Riqui encuentra camino hacia Canasta, lanzamiento forzado y Sonseca finaliza la acción. Sonseca sería el máximo reboteador de los catalanes con seis rebotes. Los de Aranzana iban a remolque y buscaban transiciones rápidas para recortar la diferencia. Balón largo para Yáñez. Bonito mate de espaldas para acabar la primera parte con un 31-39 para DKV Juventud. Tras el descanso los de Aitob volverían a los 14 puntos de ventaja. Rubio. Asistencia preciosa para Sonseca nuevamente. El grupo vegar necesitaba apretar en defensa. Bulfoni se va solo. Y machaca. A lo que el DKV Juventud respondía con dos de los 13 puntos de Riqui Rubio. Llegó la remontada de los leoneses de la mano de Yáñez y Bulfoni. Marco buscará Bulfoni. Se levanta. Triple. Empate a 75 a falta de cuatro minutos. Fue entonces cuando aparecieron los hombres importantes de los catalanes. Especialmente el Lubos Barton que con 23 puntos y un triple desde la esquina sentenciaban el choque. Al final 80-90 para el DKV Juventud que seguirá como líder de la ACB. Al final 80-90 para el DKV Juventud. Al final 80-90 para el DKV Juventud. Al final 80-90 para el DKV Juventud. Al final 80-90 para el DKV Juventud.